Hoy os traigo muy buenas noticias para toda la humanidad. Y es que podríamos estar muy cerca del final de TikTok. Gracias. Pero no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que huele es mierda. Así que si quieres saber la verdadera razón de por qué Estados Unidos y otros países están prohibiendo TikTok, quédate que te lo cuento. Muy buenas a todos, soy el Alien Rosa, vivo en China desde hace 7 años y por si no te habías enterado, hace bien poco, Estados Unidos lanzó un proyecto de ley en el que se votó si se prohibiría permanentemente la aplicación TikTok de Estados Unidos. Una votación que con una abrumadora diferencia ganó por 352 votos a 65 el sí. Y esto no es un caso aislado, ya que en 2020 la India ya prohibió TikTok. Pero claro, ya sabéis cómo funciona lo de Estados Unidos, que si Estados Unidos hace algo, los demás países de Europa y otros sitios, pues tienen que empezar a mover el culo. Porque claro, si no les lamen el ojete cada 5 segundos, pues yo qué sé, a lo mejor se les seca y se restriñen. Aunque lo que sí que es verdad es que en Europa las restricciones son más encaradas al gobierno, a gente que trabaja en el gobierno, que tienen correos gubernamentales, con lo cual tienen prohibido el usar la aplicación TikTok. Países como Francia, Lituania, Dinamarca y España, pues todavía no se ha pronunciado al respecto. Y hasta aquí, pues todo bien, la verdad, porque yo soy el que más contento va a estar de que prohíban esa putísima mierda de aplicación. Y luego os daré mis motivos del porqué. El problema que veo yo son los motivos por el cual se banea la aplicación. Y Estados Unidos argumentó, entre muchas otras cosas, que si era adictivo, que si era malo para los jóvenes y muchas otras historias. Pero la más importante y la que de verdad les tocaba los cojones, fue el tema privacidad. El tema es que TikTok, al tener servidores chinos, China puede entrar a estos servidores y obtener toda la información de los consumidores estadounidenses, información que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, y utilizarla en su propio beneficio y a la vez en contra de Estados Unidos. Y esto es 100% real, esto es totalmente verdad. Pero también es verdad que Google, YouTube, Facebook, etcétera, y todas estas compañías estadounidenses están haciendo exactamente lo mismo con todos los países de la puñetera tierra. Es que me cago en la puta, hay que ser hipócrita para hacer eso. Hay que ser hipócrita para poner como razón, uy, que es que me van a espiar. Y sí, es verdad que Google está prohibido en China y entonces no pueden espiar a China, a los habitantes chinos. Y no os penséis que porque esté viviendo en China voy a defender China. Porque me parece igual de hipócrita lanzar una red social a nivel mundial cuando tú no dejas que las otras redes sociales de los otros países entren a tu país. Me parece igual de hipócrita. Y es que el verdadero motivo por el que tendrían que prohibir TikTok no es el espionaje ni nada. Porque además hay un motivo bastante más sencillo que ese. Y es que está volviendo a la gente completamente idiota. Fijaros que los chinos se quejan poco de las cosas que hay gubernamentales y todo eso. Y una de las cosas que he oído quejarse y que es un secreto a voces aquí en China es de TikTok y de cómo idiotiza a la gente. Resulta que el gobierno chino mencionó que la gente estaba estudiando demasiadas carreras universitarias y tenían falta de trabajadores de, digásemos, una clase más baja. Los países de Europa cuando tuvieron este problema lo que hicieron es aprovechar mano de obra barata extranjera. Pero China no quiere contar con inmigrantes poco cualificados, digásemos. Y lo que comentan los chinos en realidad es que TikTok fue una aplicación diseñada por el gobierno con el objetivo de idiotizar a la gente, de hacerla más estúpida. Y yo la verdad, yo no sé si esto será verdad o no, pero es lo que dicen los chinos. Es lo que a mí me han dicho. Y para que un chino te diga algo, algo negativo de su propio gobierno, porque además está prohibido... Lo que sí que sé de seguro es que las empresas chinas, sobre todo empresas de software y de videojuegos, invierten muchísimo en el departamento de psicólogos para crear adicciones a sus plataformas o videojuegos. Y menciono esto porque así es precisamente como está diseñado TikTok. Veréis, antiguamente tú entrabas a YouTube y te salía una retajila de videos donde tú eliges el que a ti más te gusta o el que tú quieres ver. Y eso requiere de algo. Requiere de que uses esto. Y eso no lo quieren ellos. Así que TikTok, ¿qué hace? Te planta, pum, directamente un video aleatorio que te recomienda a ti. Dicen que según tus gustos, pero te lo recomiendan a ti. Y que además, moviendo el dedito hacia arriba, nos va a salir otro video. Que por cierto, se reproducen en bucle. Y esto hace que vayamos produciendo dopamina mediante la acción recompensa. Que por si no sabes lo que es la dopamina, es una hormona que nos da felicidad. Y que sobre todo se libera cuando alcanzamos una meta. Y esto a la larga, pues tiene dos problemas gravísimos. El primer problema es que al ir recibiendo dosis de dopamina tan seguido, así, cada 30 segundos, tu cerebro va a empezar progresivamente a dejar de producir esta dopamina. Llegado el momento, para tú sentirte normal, tienes que abrir TikTok y empezar a mirar vídeos. Esto pasa sobre todo cuando estaréis viendo series, películas y estas cosas, que seguro que a más de uno de vosotros os pasará, o tendréis personas cercanas que les pasará, que no pueden estar 5 minutos, 10 minutos, sin mirar el móvil o ni siquiera sin abrir TikTok y mirar algún vídeo, en lugar de estar prestando atención a la puñetera película. Y por otro lado, creo que la gente no es consciente del daño que está haciendo esta aplicación, este formato, diría yo, porque Shorts, Reels y TikTok, lo mismo. Pues creo que no son conscientes del daño que está haciendo, sobre todo, a las personas jóvenes. Y es en el déficit de atención que produce este formato. Porque esto, si lo extrapoláramos a la hostelería, sería el formato comida rápida. Contenido completamente vacío, en el que no se aprende nada, en el que no hay discusión, en el que no aporta nada a ningún ser humano, habitualmente menor de 30 segundos, y que está haciendo mella en la capacidad de atención de la gente. Y para que os hagáis una idea de cuánto, mirad, yo tengo niños de 4 años que tienen una capacidad de atención de alrededor de unos 20-30 minutos. Y se supone que un adulto debería tener de 3 a 4 veces más capacidad de atención que un niño de 4 años. Pues os habréis dado cuenta de que en YouTube hay muchísimos youtubers que están dejando la plataforma, youtubers grandes incluso, youtubers grandes que hacían contenido cojonudo. Y sí, hay varias razones para ello que ya tocaríamos en otro vídeo. Pero lo que quiero mencionar es una de las cosas más complicadas para tanto youtubers pequeños como grandes. Y es retener a la audiencia a los primeros 30 segundos. Y es que como se te ocurra hacer un vídeo, que en los primeros 10 segundos no expliques de qué va el vídeo, el 70% se te ha alargado ya. Pues si lo que sabemos de seguro es que la capacidad de concentración de la gente al usar TikTok baja, súmale que cuando estás usando TikTok tu cerebro está en modo bacalao, y que además tiene un componente adictivo, pues idiotiza a la gente. A mí no me cabe ninguna duda. Pero bueno, es mi opinión y yo he dado mis argumentos. Y sabiendo todo esto, ¿por qué Estados Unidos no ha prohibido TikTok en base a todo esto? Pues porque a los gobiernos también les interesa que haya aplicaciones así. Contra más estúpida y más entretenida esté la gente de a pie, menos se van a quejar del gobierno que tengan. Y esto pasó con el fútbol, pasó con la televisión y está pasando ahora con TikTok. Pero bueno, como he dicho, todo esto es mi opinión, así que me podéis dejar vuestra opinión abajo en comentarios y no os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros y el viernes a la una yo y la mujer china estaremos en directo. Así que activa la campanita y sígueme en Twitter, que así te enterarás cuando vea a hacer directo. Porque los anuncio por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!